Emotivo mensaje. Pedro Martínez y Elvis Andrews felicitaron a Adrián Beltré. Después de revelarse los resultados e inmortalizaran al dominicano, su gran amigo y excompañero de equipo Elvis Andrews le dedicó unas emotivas palabras, así como también otro inmortal quisqueyano. Este martes 23 de enero se conocieron las votaciones finales donde incluyeron a Adrián Beltré como el nuevo miembro de Cooperstown su primera aparición en las boletas. Con un 95.1% se decidió consagrar la ilustre carrera de uno de los mejores peloteros del siglo XXI. Muchas felicitaciones llovieron sobre la gesta obtenida para el nacido en República Dominicana, pero dos de ellas eran las más esperadas por los fanáticos. Las palabras de Elvis Andrews y Pedro Martínez. Elvis Andrews y Pedro Martínez dedicaron palabras a Adrián Beltré, un video difundido por la cuenta oficial de las mayores en la Red Social X, compartieron el cortometraje dedicado al nuevo miembro de Cooperstown. El primero en iniciar las felicitaciones fue el venezolano Elvis Andrews, quien jugó al lado de Beltré desde el 2011 hasta el 2018 con Texas Rangers. Adrián mi hermano, felicidades, súper feliz y contentos mi familia y yo de esta inducción al salón de la fama bien merecido. Eres lo mejor, a disfrutar y que sea un día de celebración para todos nosotros. Felicidades, indicó el venezolano, por su parte Pedro Martínez, quien entró a Hall of Fame en el año 2015 con el 91.1% de los votos recibidos. Protagonizó los últimos minutos del videoclip con las siguientes palabras, Yo solamente quiero darle las gracias a Dios por ti, Adrián Beltré, por tu carrera, por hacer a tantos dominicanos sentirse orgullosos de ti. Yo seré uno de los primeros en darte la bienvenida al salón de la fama y voy a estar ahí para disfrutarme que tú entraste. También comentó que espera que Álvaro, Pujolslo, logre con el 100% de los votos recibidos y ser otro latino unánime en lo más alto del béisbol. Cerró mencionando lo orgulloso que se siente y lo que significa esto para sus coterráneos.